bueno gente vamos a hacer la misión que sigue que no me acuerdo cuál es pero recuerden en la descripción del vídeo les dejo los enlaces a las otras misiones que yo suelo hacer el callo perico lo suelo preparar en cinco misiones o seis misiones más que eso no sí así que bueno lo que hicimos en el vídeo anterior fue el lo de ir a buscar las armas y lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser alguna de estas tres de equipo si son las tres que suelo hacer siempre cargas de demolición la doy por obvio o sea la obvio no la hago porque vamos a ver no me sirve para hacer las cosas en sigilo así que no la uso bueno vamos a la cortadora de plasma les parece vamos a la cortadora de plasma si esto consta de básicamente dos viajes si un viajecito a una guarida y después un viajecito donde están haciendo un robo en la cortadora de plasma la necesitamos siempre y cuando tengamos que tener acceso a la vidriera del rubio en la bóveda sí o sea cuando sale la pantera con rubíes el tequila sin cimito el collar de rubíes o como en este caso el diamante rosa sí para lo otro que serían los bonos al portador es necesario el código de la caja fuerte y para eso tenemos una única misión o sea una misión en donde la ubicación es única que sería ir al casino a conseguir dichos códigos de seguridad o dichos códigos de la caja fuerte pero bueno en este caso se dio que salió el diamante rosa sí pero si saliese el otro calculo que se los dejaré les haré un vídeo cuando me salgan los bonos al portador en alguna oportunidad pasa que no se quieren ver cuando me salen los bonos al portador como hago las planeaciones o al menos como hago la misión de ir al casino matar un par de npcs y conseguimos los códigos de la caja fuerte y porque la verdad que es eso es simplemente eliminamos un npcs lo inspeccionamos el cuerpo y agarramos los códigos de la caja fuerte acá lo que nos va a pedir pavel es que le sacamos una foto a un a un tablero si el tablero está ahí lo estamos viendo así pero no importa o sea puede estar en otra ubicación igual lo que les recomiendo es ni bien entra no agarran y sacan una foto y ya está ahí les pueden mandar si esa foto les va a servir a pavel y ya salen si ya salen no hay no hay que hacer más nada o sea es lo más sencillo que hay para hacer si o sea lo digo más que nada porque originalmente cuando hacía este golpe si me volvía loco buscando el el tablero de hecho he ido a la ubicación donde estaba el tablero le he sacado la foto y pavel no me la reconocía y digo que carajos así que mi sugerencia sería simplemente que hagan así sí después ahora estamos viendo que nos marca que tenemos que ir hasta rock for hills sí bueno acá lo que pueden usar lo que yo les podría sugerir que usasen sería el kuruma sobre todo si son de nivel bajo y quizás tienen poca salud máxima o no tienen muchos chalecos sí o simplemente no quieren gastar matan a un par de guardias sí o sea se van con el kuruma y básicamente lo que hacen es les disparan a todos los guardias sí y ya está en el caso de que quieran tirotearse un poquito con los npcs desde acá va vamos a tirotearse venís desde acá les tiras un par de misiles para matar a la mayor cantidad de guardias posibles y van a empezar a venir vehículos si ahí estamos viendo que aparecieron dos vehículos ese blanco y ese gris que doblaron que van a traer dos guardias cada uno y vienen un total de seis vehículos u ocho creo no me acuerdo ahora cuántos vienen en total pero bueno vemos que tenemos de vuelta la munición sí y vemos que tenemos la munición de todas las armas ya así que esto quedamos toda la munición con con esos 20 mil que gastamos en el vídeo anterior sí bueno acá tenemos que tener un poquito de cuidado si ahí vemos el auto blanco que les comentaba y el auto gris sí acá los matamos a los dos npcs y nos venimos para esta zona si agarramos el equipo el cortador de plasma y acá tengan cuidado sí porque van a venir más vehículos sí de hecho estamos viendo que viene otro más pero se vienen corriendo por acá como las cucarachas que soy van corriendo por la por acá suben la escalerita y nos subimos al sparrow y nos vamos a la mierda y ya está listo para qué vamos a entrar en conflicto el objetivo es simplemente conseguir esto es más los npcs cuando vean que nos subimos al helicóptero que nos subimos al helicóptero van a ir a subirse a su vehículo así que ya está nos les preocupamos totalmente por parte del daño que podamos recibir y las muertes que podamos tener nuevamente si no tienen el sparrow no se preocupen pueden solicitar el kuruma y van con el kuruma y ni se tienen que bajar para agarrar el equipo si pasan por encima y lo agarran después vienen a esta zona y ahí dejan el kuruma se agarran una motito de agua y se van con la motito de agua al cosarca y ya está santo remedio pero bueno lo que les decía estoy haciéndolas con relativamente con cierta tranquilidad si las misiones tampoco es que las estoy haciendo a lo loco porque si las estuviese haciendo lo loco estaría parado en el 8 para que vaya lo más rápido posible el esparro en el pad numérico cosa que no es así sí así que bueno ya vamos subiendo de nivel de a poquitito y ahora ya nos quedan que ya vamos tres misiones no porque vamos el espionaje las armas y el cortador de plasma ahora faltan las otras dos del equipo y el vehículo aproximación y ya está y el golpe así que nada de a poquitito vamos avanzando pero este vídeo ya se acabó nos vemos en el próximo